Gracias por tu tiempo. Ronnie, ¿cómo van a ser tus primeros días de trabajo de pretemporada de regreso aquí en el territorio de Santos Modelo? Bueno, ya los primeros días fueron más de evaluaciones, los primeros dos días y eso es lo que siempre hacemos, de ver cómo venimos después de los días que nos dan. Y ya ayer empezamos a trabajar más en lo físico, en lo que tenemos que apuntar para llegar bien al torneo. En cuanto a la intensidad, Ronnie, ¿cómo han sido las cargas de trabajo en estos primeros dos días, sobre todo ya en cancha? Sí, estos primeros dos días han sido exigentes. Creo que en la pretemporada, desde el día uno, te empiezas a exigir, no bajas las cargas hasta que estás ya de cerca al torneo. En una semana intensa, ¿no trabajas a doble sesión aquí en TSM? Sí, como bien nos dices, está empezando a ser una semana intensa, trabajas a doble sesión, y bueno, creo que estamos mentalizados en hacerlo de la mejor manera para llegar bien al torneo. Bueno, el grupo ya está pensando en el siguiente torneo, ya está con sec de revancha. Creo que tenemos una espinita ahí que tenemos que sacarnos, ya que el torneo pasado quedamos a deberes. Tenemos una deuda con la afición, creo que tenemos que empezar a regalarle alegrías de las que estaban acostumbrados y bueno, llegar de la mejor manera al torneo. Para finalizar, ¿cuál ha sido el mensaje del Proje Pablo del Corpo Técnico en estos primeros días de actividad? No, creo que ya sabemos lo que él nos pide a la interna y bueno, creo que vamos a trabajar de la mejor manera para llegar al torneo y hacer lo que él quiere, ¿no? Para tener buenos resultados. ¿De una manera realmente tan importante es hacer uso de las instalaciones que tenemos en TSM para sus trabajos en esta etapa de la temporada? No, la verdad es que sabemos que TSM cuenta con todo lo necesario que tenemos, o sea, que ocupamos día a día para tener una buena pretemporada y bueno, creo que el estar aquí nos ayuda mucho porque tenemos todo ahí a nuestras manos. ¡Gracias! Gracias.